amigos miren hay dos formas de saber si un capacitor o condensador de lavadora funciona o no la primera es haciéndolo como lo hace un profesional checándolo con un multímetro sabiendo si me da la capacitancia que es y la segunda forma es haciéndolo empíricamente así como cualquier persona lo podría checar en su hogar sin necesidad de un multímetro vamos a hacerlo de las dos formas para que tú sepas cómo puedes saber si el capacitor de tu lavadora es el que está haciendo que el motor de tu lavadora no arranque que el motor de tu lavadora nada más zumba vamos a empezar miren amigos aquí tenemos un multímetro con capacidad de checar los microfaradios en un capacitor vamos a empezar miren este símbolo es donde me checa los microfaradios ahí está aquí me dice que está en medición de ohms vamos a seleccionar lo que queremos nosotros ahí mide los diodos ahí mide la continuidad y miren aquí es donde yo puedo saber si este capacitor o condensador tiene los 50 microfaradios que me dice que debe de tener ojo si tiene los 50 microfaradios quiere decir que si funciona que la falla en tu lavadora puede ser que esté en los bujes del motor que son los que están haciendo que el rotor se amarre miren vamos a empezar vamos a poner por aquí nuestro multímetro con las puntas vamos a ponerlas por aquí ahí está ahí están las puntas y miren vamos a ver cuántos microfaradios me arroja miren dice que este capacitor es de 50 microfaradios más menos el 5% y aquí está miren amigos este capacitor está en buen estado aquí tú lo puedes detectar ojo si aquí este capacitor me diera menos de 45 microfaradios si aquí dijera 45 quiere decir que está dañado que es el que está haciendo que el motor de tu lavadora no esté arrancando no esté funcionando o que en ocasiones nada más se queda zumbando miren ahí está así es como se checa la capacitancia bien no necesita tener una polaridad puedes poner el rojo en este otro lado y podemos poner el negro acá en el otro lado vamos a poner ahora el negro por acá y me tiene que arrojar exactamente lo mismo que estaba detectando miren ahí está amigos pero cómo lo vamos a hacer si nosotros no tenemos un multímetro fíjense vamos a retirar aquí está ojo si tú no tienes un multímetro mira lo único que vas a necesitar va a ser una extensión así como esta hay que tener nada más mucho cuidado miren vamos a conectarla a la luz vamos a ponerla aquí a 127 volts que nosotros tenemos vamos a conectarla y ahí está miren ya tenemos energía aquí hay que tener mucho cuidado y ahora sí miren los capacitores son los que le dan la fuerza al motor este prácticamente absorbe toda la energía y cuando nuestro motor necesita arrancar este le manda la energía necesaria para que el motor pueda arrancar pero si este no funciona si no almacena la energía tu motor jamás arranca y nada más se oye que zumba miren qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer prácticamente esto vamos a tocar las terminales ahí estamos tocando las terminales y después de hacer esto aquí nosotros nos vamos a dar cuenta si almacena o no almacena la carga miren amigos con un desarmador vamos a hacer que arroje toda esa carga para ver si la detiene o no miren vamos a tomar el desarmador por la parte aislada y le vamos a provocar un cortocircuito a este capacitor y aquí nos vamos a dar cuenta si retiene o no esa energía que le acabamos de meter miren ahí está ahí acabamos de ver la gran chispa que aventó y como se escucha donde arroja toda esa energía que le almacenamos miren vamos a volverlo a hacer vamos a volver a cargarlo y prácticamente amigos haciendo esto nosotros aquí podemos detectar que si funciona que si almacena la carga y que lanza muy buena energía una vez que nosotros lo cortocircuitamos ojo si no lanzara nada de energía si no hiciera ninguna chispa quiere decir que no funciona miren vamos a volverlo a hacer miren ahí está podemos ver cuánta energía almacena una vez que nosotros hacemos esto ojo amigos esta energía que almacena es la que le manda a tu motor de tu lavadora cuando éste tiene que empezar a trabajar es por eso que nuestro motor arranca pero si este capacitor no funciona el motor jamás va a empezar a girar o en ocasiones gira hasta que tú le ayudas con la mano miren vamos a ver nada más que sigue dándonos la misma capacidad en microfaradios porque muchas personas piensan que con esta prueba que nosotros acabamos de hacer se termina por dañar el capacitor miren vamos a tocar aquí las terminales de mi capacitor y vamos a ver cuántos microfaradios me arroja miren ahí está ahí está empezando a hacer la medición y vemos que tiene los mismos microfaradios que ahorita tenía quiere decir que este capacitor no se dañó con la prueba que acabamos de hacer todavía sigue teniendo la misma capacidad en microfaradios la misma capacidad de almacenaje de carga amigos espero y te guste este vídeo me puedas apoyar con un like déjame tus comentarios que te parecen estas pruebas y nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal de youtube electromecánica y más con daniel coronado saludos